Oh, ¿qué han hecho? Yo no estaba... Yo estaba muy en plan de tranqui porque sabía que era fuera de juego. Parecía fuera. Estamos fuera, chicos. 2-0. Bueno, por favor. Hasta luego. Ahora ya está. Ahora ya está. Ya está, gente. Qué mal tirado, ¿eh? Saludos a la gente. Tíralo al medio. Tiene que estar caradísimo. 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 Ay, 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 ay. Ay, ay. No, esto era justo... No, esto me ha cagado. Ay, ay, ay. Ay, ay. No sabía dónde agarrarse. Ay, ay, ay. Ay, ay. No, esto me ha cagado. Sí, esto me ha cagado. Como cuando estás en tu casa cagando tranquilo y de la nada, se mueve el piso y hay temblor. Medio sobre el, tirado al medio. Ay, ay. Ay, ay. No, esto me ha cagado. Como cuando estás de visita en la casa de la chica que te gusta, vas al baño y le atoras el... Te metes una cagada y no pasa la caca. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay. No, está vamos a cagao. Sí, estamos a cagao. Se me ha cagado. ¡No hay penalti!